Una tragedia silenciosa. Hay una tragedia silenciosa que se está desarrollando hoy por hoy en nuestros hogares y concierne a nuestras más preciosas joyas, nuestros hijos. Nuestros hijos están en un estado emocional devastador. En los últimos 15 años, los investigadores nos han regalado estadísticas cada vez más alarmantes sobre un aumento agudo y constante de enfermedad mental infantil que ahora está alcanzando proporciones epidémicas. Si hay alguna palabra que no entiendan, levantan la mano y yo la explico. ¿Hasta aquí todas las palabras están entendidas? Bien. Las estadísticas no mienten. Uno de cada cinco niños tiene problemas de salud mental. Antes era uno de cada cien. Se ha notado un aumento del 43% del trastorno de la atención. Niños distraídos, niños que no se concentran, niños burros en la escuela, niños que no quieren estudiar. Estoy hablando en México de los ni, 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 ni. Ni estudian, ni trabajan, ni quieren, ni pueden, ni saben. Antes era nada más ni, ni. Ahora ya son cinco ni. Ni, 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 ni. Se ha notado un aumento del 37% en la depresión de los adolescentes. Se ha notado un aumento del 200% en la tasa de suicidios en niños de 10 a 14 años. Entre los choferes que conducen el metro en la Ciudad de México, recientemente se celebró una junta. ¿Y saben qué motivó la junta de estos conductores? De la gran cantidad de niños y adolescentes y jóvenes que se tiran a las vías del metro para suicidarse. Están verdaderamente asustados porque van conduciendo el convoy. El niño se tira 10 metros antes del lugar donde va a pasar el convoy. ¿Y cuánto pueden frenar? Nada. Es muerte segura. Continuando con esta tragedia silenciosa en marcha, los niños de hoy están siendo sobreestimulados y sobreregalados de objetos materiales, pero están privados de los fundamentos de una infancia sana. Cuando yo digo que están siendo sobreestimulados, ¿a qué me refiero? Puros regalos. ¿Qué es lo que más valora hoy un niño de seis años, de ocho años? Y todos traen. Todos traen. Qué terrible. Eso es una sobreestimulación de algo que no necesitan. Estrictamente hablando, ningún menor de edad necesita un celular, a menos que trabaje, o a menos que por motivos de seguridad proceda que tenga uno. Está sobreestimulado y sobreregalado de objetos materiales, pero están privados de los fundamentos de una infancia sana, tales como padres emocionalmente disponibles. ¿Qué es un papá disponible? ¿Perdón? ¿Les da todo su alcance? No. No. Porque no tuvo, se lo da a él. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Pamba con picayelos, por favor! Que esté en todo momento cuando el niño lo requiera. Exactamente. ¿Qué cosa más terrible acabas de decir a mí? Que el papá le dé a los hijos todo lo que él no tuvo, es la peor manera de echarlos a perder. Y el llevarlos al lugar que cuando queremos un favor y no lo pueden hacer, comprarnos por lo que le vamos a dar, para que vayan a hacer. ¿Y eso está bien? No. Totalmente no. Totalmente no. Entonces, padre emocionalmente disponible, ¿qué significa? No. No significa que está ahí pepetache. Que tiene tiempo para sus hijos. Tiene tiempo para sus hijos. Tiene tiempo. Tiempo. Es uno de tres factores de la disponibilidad afectiva. Ya salió uno de ustedes. Muy bien. Tiempo. Pero se llama tiempo de agenda. No, no es lo que pueda. A ver, imagínate que a partir de hoy me dices, oiga doctor, tengo hambre. Ah, muy bien. Yo te voy a dar lo que pueda. No, pero si no está, si trabaja afuera, ¿cómo va a estar ahí? No importa. No importa. Así sean cinco minutos, pero intensos, profundos, dedicados, realmente tiempo de agenda. No el que pueda, el que el niño necesita. Este, bueno, muchas de las veces las situaciones de las que desemboca ciertas actitudes que tienen, pueden llegar a tener los hijos, es como lo que mencionaban. A veces muchos padres se enfocan nada más en otorgar lo material, pero nunca se enfocaron en otorgar lo emocional. ¿Por qué? Porque principalmente a veces piensan, ah, es que tengo tiempo, una hora. O cosas así, ¿dónde quedó ese tiempo? Vamos al mall. Ajá. Vamos a la plaza. O no sé, prefieres irte a realizar otras actividades y quitas el tiempo de calidad. Entonces yo pienso que... A ver, vamos a quitar la palabra calidad por tres palabras. No es tiempo de calidad. Es tiempo de intimidad. Es tiempo de oración. Y es tiempo de diversión. Eso es la primer letra, T, de un papá o una mamá emocionalmente disponible. Tiempo para intimar. ¿Qué me cuentas de tu novia, mi? No, muéstrame tus calificaciones. Es lo peor que podemos hacer. Cuéntame de tu vida sentimental. ¿De veras, papi? Cuéntame. Tiempo de intimidad. Segundo, tiempo de oración. Vamos a orar juntos. Cuando ya ellos no quieren orar con nosotros, pues como Santa Mónica, orar por ellos. Aunque dures 30 años regando las calles con tus lágrimas. Tercero, tiempo de qué? De diversión. A ver, pregunto. El que tenga hijos de cualquier edad, ¿cuándo fue la última vez que salieron a divertirse juntos? ¿Cuándo? Hace una semana. Hace una semana. ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿Nomás es? ¿Tachi otra vez? Cada cuando hay que estar disponible. Siempre. Es como cuando tú abres el agua, la llave del agua. ¿Sí? Si el municipio cumple con las reglas de supervivencia municipal, pues abres el agua y flouye el líquido. Es como la gracia de Dios. Dios, cuando abres la llave, Dios se desparrama sobre ti. Si tú no abres la llave, Dios no se mete contigo. No te obliga a hacer el bien. Te invita a hacerlo. Pero no te obliga, porque entonces no sería, no habría mérito humano y no habría libertad humana. Pero en el caso de que, por ejemplo, estudian, o trabajan, o hacen cosas, y no se forman los conjuntos de, pues, estar en la comunidad familiar, no se presentan, y cuando se presentan, a ver, no se presentan. Claro, pues porque los has dejado sueltos. ¿Cuánta disciplina has logrado instalar en tu hogar? Una de las grandes fallas del mexicano común es su absoluta indisciplina. Y además somos incapaces de cumplir las reglas. Ponemos una regla y el niño empieza a fregar. Ándale, mamá, dame permiso. Y a la mamá, ya te dije que no. El papá solapa. Claro. Si no es papá, es mamá. Ve con tu papá a ver qué dice él. Ahí deben tener los dos la misma base al momento. Pero eso no se usa en este país. ¿Sabes por qué hay tantas personas que se apellidan Pérez? Porque todo reino dividido, Pérez será. O sea, Pérez y Pérez y Pérez de perecer. ¿Por qué perece la familia mexicana? Porque papá y mamá siempre están a la greña. Y lo que dice uno lo contradice el otro. Pero el problema es que el papá o la mamá ponen una regla y cuántas veces el niño insiste hasta lograr salirse con la suya. Pues el número suficiente de veces hasta que la mamá dice que, bueno, ándale pues, hijito. Pero es la última vez. Y cuantas veces le has dicho al escuincle que es la última vez. Miles. Y entonces después te quejas de que no obedecen, de que no te hacen caso, de que no responden a la primera. De que te dicen, mijito, tiende tu cama. Ya voy. Dicen que estás en la ciudad de Venezuela y que ya te has dictado. Exactamente. Bien, entonces. ¿Cuál es la segunda letra? La segunda parte de la fórmula, que se llama fórmula nutricional básica, de un papá disponible. ¿Caricias? Caricias. Caricias. Apapachos, abrazos, gestos, besos, sonrisas, orejas dispuestas. Caricias. Sobre las cuales existen ciertas restricciones que vamos a ver mañana, porque existen seis clases de caricias. Y de esas seis clases de caricias, cinco son tóxicas. Y solo una clase de caricias alimenta a quien las recibe. Y las otras cinco clases de caricias destruyen a quien las recibe y a quien las da. Y en este país se usan mucho más las caricias tóxicas que las caricias nutrientes. Entonces ya tenemos dos, dos características del papá o la mamá disponibles emocionalmente. ¿Y cuál es la tercera? Reconocimiento. Reconocimiento. El reconocimiento consiste en que de manera habitual nos estamos fijando en qué. En lo que hicieron bien. Pero díganme por favor con honestidad, levante la mano el que tenga el hábito de fijarse todos los días con más vigor en lo que el otro hace bien que en lo que el otro hace mal. ¿Quién tiene ese hábito? Pues a todas sus personas amadas las tienen en un estado de desnutrición emocional. Al marido, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los hermanos. Los tenemos emocionalmente y también neurológicamente desnutridos. ¿Por qué? Porque no nos fijamos en lo que hacen bien. Pero sí nos fijamos en qué. En lo que hacen bien. Al instante. Somos como los aviones. Fíjense muy bien. ¿Por qué digo yo que somos como los aviones? Porque cuando un avión se cae, ocho columnas en primera plana de todos los diarios mundiales. ¿Cuándo se caen, cuando tumban los narcos del peje a los gobernadores de Puebla, Erika y Rafael? ¿Cuánto tiempo duró la noticia en primera plana? Semanas. Entonces, cuando se cae un avión o hay un atentado así, todo mundo habla de eso. Pero, ¿cuántos aviones en estos momentos hay en el aire volando sin caerse? En toda la Tierra. Docenas de miles de aviones. Y nadie habla de ellos. Solo vamos a hablar de ellos, ¿cuándo qué? Cuando se caen. Entonces, ¿cuándo hablamos con nuestros hijos? O de nuestros hijos. Cuando se portan mal. Eso es justamente lo contrario a disponibilidad emocional. Entonces, disponibilidad emocional es hablar con ellos y de ellos siempre que hacen algo bueno. ¿Cómo qué? ¿Cómo levantarse, vestirse, desayunar, ir a la escuela, hacer la tarea, darte un beso, saludarte, despedirse, hacer algo pequeño pero bien hecho? ¿Cuándo los tomamos en cuenta? ¿Cuándo les decimos? A ver, ¿cuándo fue la última vez que uno de ustedes felicitó de manera muy vehemente a su esposa por la rica comida que le sirvió? ¿Cuándo? Nadie. Nadie felicita a su esposa por su forma de cocinar. Ay, pero nomás que la sopa no tenga sal porque arman un mirigote. O la hizo bien salada. O la hizo bien salada. Vieja, no sabes cocinar. No sé cómo te casaste con él. Él también lo había de felicitar cuando lo hace bien. Pues es lo que estoy diciendo, pero ¿cuándo te han felicitado? A ver, nunca. Yo te la felicito cuando... Bueno, ya te tardó. Pero aquí mi compañero ya tiene como tres meses viniendo a escuchar esto. Te voy a echar de cabeza porque si no lo hicieras ahorita, te pido que te retires. Bueno, entonces, no somos emocionalmente disponibles porque no damos caricias, ni tiempo, ni reconocimiento. Y eso es un factor traumático extero-psíquico. Es un brutal factor traumático. Mañana voy a pasar la lámina de qué efectos causa la ausencia de CTR. Caricias, tiempo y reconocimiento, es CTR. ¿Qué efectos le causa a un ser humano? Carecer de caricias, de tiempo y reconocimiento, y no importa su edad. Puede tratarse de una persona de la cuarta edad como yo, 77 años. Puede tratarse de un niño de 7, o de un bebé recién nacido. O de un adulto de 40 que tiene mucho poder, mucha fama, mucho dinero. Si no recibe CTR suficientes, ¿qué le pasa? Primero, no antes de morirse, se va a tardar bastante. Se enferma. Primero, primero. Se llama anoxia o hipoxia. ¿Qué significa anoxia o hipoxia? A ver, se supone que hablan español, deberían saberlo. Se supone que muchos fueron a la prepa, deberían saberlo. Uf, ya llovió. ¿Qué es anoxia? ¿Qué es hipoxia? ¿Qué es lo primero que le pasa a una persona que no tiene suficiente CTR? Anoxia o hipoxia significan pérdida, disminución de glóbulos rojos en la sangre. Anoxia. Anoxia. A, en griego es A, alfa privativa. Anoxia. Sin oxígeno. Sin oxia. Sin oxígeno. Una persona no suficientemente acariciada, es tu hijo. ¿Qué es tu esposo? ¿Qué es tu esposo? Y necesita caricias, no porque se porte bien. Ya sé que se porta bien mal. ¿Quién le carga? Se le nota. Las caricias que sí funcionan, no se le dan al marido, porque se portó bien. Esas no sirven. Las caricias que hay que darle al prójimo, son gratuitas, aunque se porte mal. Porque esas son, perdón, incondicionalmente. Mira, hasta lo vas aprendiendo. No sabes que me alengas el corazón. Repito, ¿ven cómo el chango viejo sí aprende a madrón? No, sí, felicidad. Entonces, anoxia e hipoxia. La persona que no acaricia suficientemente, es exactamente todo lo contrario de sangrón. Es decir, carece de sangre. Se llama efecto vampiro. Le chupaste la sangre. Y cuando no se deje. Pues mira, te recomiendo que analices si es que no llega apestando a leña de otro hogar. Nadie vive sin caricias. Y si no las tiene contigo, de alguna otra fuente las recibe. Eso es infalible. Yo, ¿cómo sé que alguien le pone el cuerno a su mujer? No, yo sí sé por qué. No soy adivino. Soy científico. Cuando el marido no tiene la esposa, la principal fuente de caricias, tiene otra fuente de caricias. Puede ser el dinero, la droga, el cigarro, el alcohol, la pornografía, la vecina. La secretaria, exacto. La secretaria, exacto. Mira, tú sí sabes. El trabajo. El trabajo, workaholic. ¿Cuál es la fuente de caricias que la mujer mexicana utiliza más si no recibe esas caricias del marido? Las compras. Las compras. Ellas impiden que las plazas quiebren. Entonces, mientras más maridos hijos de su pin ponaya, Liverpool vende más. Porque no se puede vivir hipóxico y anóxico. Entonces, para poder tener suficiente oxígeno en la sangre, les voy a dar un dato científico. Una persona saludable tiene normalmente entre 5 y 6 millones de glóbulos rojos por cada gotita de sangre, por cada milímetro cúbico. Y una persona anóxica o hipóxica, de esas que no tienen ni perrito que les ladren, y que cuando llegan a su casa le dicen, ¡vieja, ya llegué! Y la señora, ¡agarra el refrito del refri! ¡Ya sabes dónde está, güey! O burro, o viejo. O viejo burro. ¿Qué le causa? Hipoxia. Y entonces, en vez de cenar una torta, pues se acaba 10. O dos, a las que puede, ¿no? Porque se suple toda caricia que no se recibe, se suple con algo, o con alguien. Y como dice Víctor Iturbe, el pirulí, soy el amor de 5 a 7, soy ese vicio de tu piel, soy lo prohibido. Por eso le dieron un tiro en la panza, ¿no? Y abrieron la puerta, salió, ¿quién, quién? Por andar con otra, ¿no? Con otra fuente de caricios, por supuesto. Entonces, si queremos reducir el factor traumático estero-psíquico en nuestros hijos, vamos a comenzar por reflexionar qué tan disponibles estamos el día de hoy para darle las caricias que ellos necesitan. Porque si no les damos las caricias, el tiempo y el reconocimiento que ellos necesitan, primero, anoxia, hipoxia. Y hay otros muchos síntomas. No quieren estudiar. Aquí todos me preguntan, muchos, ¿cómo le hago para que mi hijo estudie? ¿Cómo le hago para que mi hijo obedezca? ¿Cómo le hago para que mi hijo quiera ir conmigo a misa? ¿Cómo le hago para que mi hijo, para que mi marido, bla, 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 bla? Pues, ¿cómo quieres que él haga cosas si nunca lo acaricias? ¿O solo le pones atención cuando se porta mal? Es cuando él recibe el grito seguro. ¿Cuándo es quincera? ¿Cuándo es quincera? Entonces, después de la anoxia y la hipoxia y la pérdida de las ganas de estudiar, pues se pierde la fuerza física, la inteligencia, la memoria, la autoestima, se pierde el sistema inmunológico, vienen las enfermedades, la depresión, y en una de esas, hasta la muerte. o el suicidio, como en el caso de las estadísticas que les estaba dando, en donde estamos hablando, no de un 200%, la cifra está equivocada, en realidad ahí debería decir 400%, o sea, se ha multiplicado por cuatro la cantidad de suicidios juveniles e infantiles. Bien, entonces, eso significa padre emocionalmente disponible, darle la fórmula nutricional básica, pero sobre todo el principal concepto es, esta disponibilidad no se tiene para el hijo cuando se porta bien, sino ¿cuándo? Siempre. Siempre. ¿Y si se porta mal? Con mayor razón. Siempre he dicho, y lo voy a repetir, lo que podría decir un niño que supiera todo esto. Un buen alumno mío de siete años, le dijo un día a su mamá, como dice el doctor Abascal, mami, ay, no me vengas con ese loco. Pues sí, mamá, te lo voy a decir. Pues, ¿qué me tienes que decir? A ver, dilo. Dice el doctor Abascal, que más me ames cuando peor me porto, porque es cuando más te necesito. Ámame más cuando peor me porto, porque es cuando más te necesito. Eso es lo que a partir de hoy queda como lema fundamental para poder comenzar a dominar, a superar el factor traumático exteropsíquico. Y esto es aplicado, o sea, es aplicado no solo a los hijos, sino también a... A tu esposa. Y de allí parte para que quieran ellos. Y entonces, si ellos se sienten amados de verdad, cuando peor se portan, un día los vas a domar y van a empezar a querer. ¿A querer qué? Pues lo que tú quieres es que ellos quieran, lo que conviene que ellos quieran. van a comenzar a querer respetarte, escucharte, estudiar, obedecer, cumplir, trabajar. Y si tú acaricias a tu marido incondicionalmente, pues va a querer dejar a la secretaria. O va a querer dejar la pornografía. O va a querer dejar el trabajo, porque es trabajólico. Está adherido al trabajo porque en el trabajo todo el mundo lo chulea. ¡Ay, jefecito, qué linda le queda la corbata azul! Y la esposa ¿qué le dice? ¡Ya vete, ya vete, me estorbas, ahora le saque! Entonces, eso es disponibilidad emocional. Pasamos a límites claramente definidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de los que estamos aquí, de los que me están escuchando, no colocan límites que nuestros hijos no puedan brincar. Se llama límites firmes e insalvables, en donde el no es no, donde el sí es sí, y donde nuestros hijos ya saben que hay cosas que si las violan habrá consecuencias. Y como decían mis abuelos, palo dado ni Dios lo quita. quiere decir que el que la hace la pagan y no con ira, no con enojo, no con odio, no con rencor, no con coraje, sino simplemente tenemos un acuerdo. Si tú llegas a tal hora a la casa, ¿sabes qué, mi hijita? Como yo lo hacía con las mías y solo lo tuve que hacer con la mayor porque las otras cuando vieron lo que pasó se enderezaron. En esta casa se cierran las puertas a las 2.30 y si llegas a las 2.31 ya no entras. Ay, papi, pero tú me quieres mucho. Sí, mi hijita, por eso, porque te quiero mucho, te prometo que si llegas a las 2.30 con 0 o 1 segundos no vas a entrar. Y no me creyó y se tuvo que quedar a dormir en la caseta del policía del fraccionamiento. El policía pues le dio una cobijita con permiso mío por supuesto, casi casi le digo no, déjela que tirite de frío, pero dije no, no, eso no está negociado también. Entonces, cuando nuestros hijos entienden que hay límites que no se pueden brincar empiezan a obedecer pero díganle por favor le pregunto al grupo en su totalidad quién puede decir que en estos momentos de su vida con relación a sus hijos hay límites que nadie puede brincar. Levante la mano. Nadie. Qué mal, ¿no? Qué triste. Entonces, ¿cuál es la solución? En este terreno, en este renglón se límite, el límite si el niño es muy pequeño se impone. Si el niño ya piensa, se negocia, se discute. Y si el niño ya tiene movimiento propio, se establecen límites que no puede brincar. Por ejemplo, alguien pregunta que cómo le hace para que su hijo no esté pegado en la televisión. ¿qué pregunta tan improcedente? ¿Qué hay que hacer para que el hijo no esté pegado a la televisión? Desaparecela, véndela, hácela inaccesible, que no la pueda encender, que no la pueda usar. Nunca. al menos mientras no da muestras de usarla de modo inteligente y disciplinado. Para cualquier violación de una ley en el hogar, como aquí no dependemos de los narcopolíticos, porque ya sabemos que en México la ley se hizo para violarse. ¿cuál es la persona más violada en este país? La ley. Millones de veces todos los días. Pero en el hogar de nosotros las leyes son para cumplirse. ¿Y de quién depende que se cumplan? De los papás. ¿Cuál es el factor traumático estero psíquico que no es violento pero que hace muchísimo daño? Más que la agresión directa. Vamos a hacer lo que hace. Muy bien. Un aplauso para ella. Bravo, bravo, bravo. Muy bien, señora. Estudió usted psicología, ¿verdad? Y a la escuela fui. Entonces, ella es lo que mi filósofo favorito, Jacques Maritain, llama Le Paysan de la Garonne, que es un libro en francés que se llama El Campesino del Garona. Y dice Jacques Maritain, El Campesino del Garona, en este caso, La Campesina del Río Lerma, que pasa por aquí cerquita, sabe lo esencial. Yo, perdón. Sabes lo esencial. Yo tenía un joven que ya está casado desde que fue.